Hoy se celebra el Día Mundial de la Disfagia con el objetivo de dar a conocer esta enfermedad que causa dificultad o imposibilidad para tragar alimentos sólidos y líquidos. El número de personas que sufren disfagia se ha disparado desde la pandemia, ya que según diferentes estudios, más del 50% de las personas que fueron ingresadas por COVID-19 la padecieron. Es importante tener en cuenta los síntomas asociados, como la molestia o el dolor al comer, para acudir a los especialistas. Después, una vez que aparece ya, lo que hay que hacer es intentar controlar la capacidad que tiene cada uno de deglutir, porque es verdad que puede tener un problema serio a la hora de que si no pasa al esófago puede irse a vía respiratoria. El aeropuerto de Sevilla cierra noviembre con más de 650.000 pasajeros tras crecer un 13,3%. El aeródromo hispalense contó con una media de 21.761 pasajeros al día. La cifra de viajeros en vuelos internacionales aumentó un 21,5% respecto al mismo mes de 2022 y aportó más de la mitad de la actividad. Los mercados internacionales con mayor demanda fueron Francia, Italia, Reino Unido, Holanda, Alemania, Portugal y Bélgica. El mercado nacional también siguió una evolución positiva al subir un 5,3%. La policía prevé poner a disposición judicial al detenido por el tiroteo en la barriada de Palmete durante la mañana del miércoles. El tiroteo dejó un fallecido y dos heridos graves. A pesar de que se ha declarado el secreto de sumario, este asunto ha pasado a manos del grupo de homicidios de la Policía Nacional de Sevilla, que se ha hecho cargo de la investigación. No se descartan más detenciones según fuentes policiales. El Sevilla está jugando en estos momentos su partido ante el Lens. Conectaremos con Manolo Nieto en el tiempo de deportes. Lo que sí conoce ya el Sevilla es su rival en Copa del Rey, será el Racing de Ferrol. El Betis ha tenido hoy su jornada de convivencia navideña y también sabe a quién se enfrentará en la Copa. Se medirá al Alaves. Buenas noches, ¿qué tal? El Ayuntamiento ha comenzado ya la instalación de la señalización en color rojo en relevo de los separadores de carriles bus retirados durante este verano. Tras iniciar en agosto la retirada de los separadores de los carriles reservados a autobuses y taxis, el Ayuntamiento de Sevilla ha comenzado la madrugada de este martes a instalar señalización horizontal y vertical para reflejar el papel de tales vías preferentes para el transporte público donde no está permitido el tráfico de vehículos privados excepto motos y vehículos 100% eléctricos. Se trata de una señalización horizontal de 2.425 metros lineales de carril bus-taxi consistentes en marcas viales de color rojo en el lado izquierdo del carril en el sentido de la marcha. En la parte derecha se implantará una línea longitudinal continua del mismo color. Además, se repintará en el mismo color blanco existente la simbología propia del carril reservado bus-taxi. También en asuntos municipales, el ingeniero sevillano y fundador de la Galería de Arte Magasé, Fernando Máñez Izquierdo, será el nuevo director de programación del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla tras la marcha de Ruperto Merino. La Junta de Gobierno Local aprobará este viernes su cese como director general de promoción económica, parques empresariales y financiación en el Ayuntamiento, puesto que ocupa en la actualidad para incorporarse inmediatamente al equipo del ICAS y sustituir a Ruperto Merino, que deja su cargo para regresar a Madrid y dirigir los teatros del canal. El Ayuntamiento de Sevilla incumplió el pasado 2 de diciembre su propio plan de seguridad en el alumbrado navideño, al concentrar varios eventos en una misma zona del centro y hacer un llamamiento a la asistencia. Este hecho terminó con una masiva afluencia de público que colapsó por completo varias calles y plazas del casco histórico, quedando atrapadas decenas de miles de personas y generando afectados con cuadros de ansiedad, lipotimias. El plan de seguridad de Navidad establecido por el Gobierno Local detalla una serie de situaciones de riesgo, como por ejemplo la dificultad para la actuación de los servicios de emergencias, que fue precisamente lo que ocurrió la tarde del alumbrado. José Luis Sanz, alcalde de Sevilla, defendió la semana pasada la previsión que hizo la Policía Local, a pesar de las críticas recibidas, algo que fue a criterio del mando del cuerpo y no porque hubiera una instrucción previa. El documento establece que no deben crearse masificaciones como generadoras de potenciales situaciones de riesgo, algo que no se cumplió en el encendido de las luces. Desde el Ayuntamiento se siguen defendiendo de esta acusación el delegado de Seguridad y Movilidad, Ignacio Flores, ha detallado que el día 2 de diciembre, día del alumbrado, el servicio estaba montado de la misma forma que se ha hecho en años anteriores, un servicio que contaba con 30 agentes de turno ordinario y al igual que se ha hecho en otras ocasiones, cuando se detecta que la afluencia de público es intensa, se toman las medidas oportunas con el único fin de garantizar la seguridad. Flores ha indicado que no se ha llevado a cabo ningún incumplimiento, al contrario, que se está trabajando de una forma absolutamente coordinada con la Policía Local, que está actuando con previsión y planificación. Además, ha recordado que semanalmente hay varias reuniones de coordinación de todos los mandos responsables y áreas implicadas. Sobre los problemas del Gobierno de Sanz ha hablado hoy Antonio Muñoz, portavoz del PSOE, en el Ayuntamiento hispalense. Muñoz denuncia el descontrol en la gestión de la cultura, la movilidad, el medioambiente, la lucha contra el cambio climático, la seguridad, el turismo, los compromisos vecinales o el metro, por parte del equipo de Sanz. Una situación que avisa conduce a Sevilla a su propio retroceso. Antonio Muñoz achaca la situación al problema de asumir el Gobierno de una ciudad para la que no se tiene modelo y se improvisa constantemente. Para el portavoz socialista, Sevilla no puede seguir sin Gobierno. Defiende que Sevilla necesita un rumbo, una estrategia que debería responder a un modelo de ciudad que tampoco el Gobierno desantiene. A los socialistas les preocupa el descontrol en el que, dicen, está asumida Sevilla generando situaciones de inseguridad para los ciudadanos por falta de previsión en el encendido del alumbrado navideño, con la política cultural errática que ya se ha saldado con dos de los altos cargos del ICAS, con los pasos adelante y atrás en la gestión de los veladores o de las viviendas turísticas. La movilidad está siendo estos días un tema importante para nuestra provincia. Las reacciones tras el anuncio de la aerolínea United Airlines del vuelo que conectará Faro con Nueva York, dejando fuera de juego la conexión directa con Sevilla, no se han hecho esperar. El consejero de Turismo, Arturo Bernal, se ha referido hoy a la posibilidad de conexiones futuras de Nueva York con Andalucía por el propio interés de las compañías americanas. El consejero ha asegurado que la Junta trabaja con la compañía y otras muchas compañías aéreas. Precisamente el argumento de Bernal es ese. 60.000 pasajeros viajan desde Estados Unidos a Andalucía, pero este año Andalucía ha alojado a más de 600.000 turistas norteamericanos. Un gran margen de mejora al que se agarran los populares andaluces, así como al número de compañías americanas que están pendientes de nuestro aeropuerto. La Asociación Empresarial de Agencias de Viajes de Sevilla ha insistido en que la conexión con Estados Unidos es lo importante en última instancia y no tanto el destino, calificando de mazazo el anuncio de la compañía americana de poner en servicio un vuelo entre la ciudad de Faro y Nueva York. Este anuncio descarta por completo cualquier opción de unir la capital hispalense con la Gran Manzana. Para Carlos Martín, presidente de la entidad, tener un vuelo directo con Miami sería una magnífica noticia, ya que la capital de Florida es un punto de conexión con cruceros que recorren el Caribe. Todo esto sin desechar opciones como Chicago y Atlanta Aeropuertos, que actúan como enlace con otras terminales. Además, el presidente de la entidad ha expresado que Sevilla continúa dando pasos para tener una ruta aérea con Estados Unidos, pero sigue sin lograrla, convirtiéndose en la eterna aspirante y por ello deben seguir apostando por otras ciudades norteamericanas, aprovechando los buenos datos del aeropuerto sevillano y la tendencia alcista, según datos publicados este martes por AENA. Y es que el aeropuerto de Sevilla ha cerrado en noviembre con más de 650.000 pasajeros tras crecer un 13,3%. La cifra de viajeros en vuelos internacionales aumentó un 21,5% respecto al mismo mes de 2022 y aportó más de la mitad de la actividad del mercado nacional. También siguió una evolución positiva al subir un 5,3%. Solo en el mes de noviembre el aeropuerto hispalense contó con una media de 21.761 pasajeros al día, 652.855 pasajeros en el último mes del año. De ellos, 306.000 viajaron desde o hacia alguna ciudad española, mientras que algo más de 343.000 optaron por conexiones con el extranjero. Respecto al tráfico internacional, los mercados con mayor demanda fueron Francia, Italia, Reino Unido, Holanda, Alemania, Portugal y Bélgica. Aunque resultó especialmente significativa la evolución que siguieron Polonia y Austria, que duplicaron la cifra de viajeros en ambos casos. También la demanda de países como Suiza, Irlanda o Hungría. En los 11 primeros meses del año, el aeropuerto contabilizó un récord de casi 7 millones y medio de usuarios, con un repunte del 19,2% sobre el año anterior. Otra buena noticia es que Sevilla contará en primavera con tres nuevas conexiones aéreas directas con Italia, Trieste, Trapani y Bari. Rayaner ha programado estas rutas a partir de abril. En cuanto a las dos primeras ciudades, desde el 16 de marzo la última, con dos frecuencias semanales, en todos los casos. En lo que respecta a Trieste, el primer vuelo está previsto para el día 1 de abril y se podrá viajar a la región los lunes y jueves. Los días ofertados para viajar hasta Trapani, Marsala, son los martes y sábados por la mañana, con una duración de poco más de dos horas y media. Mientras que para la conexión con Bari se han programado los miércoles y domingos. En estos momentos, la aerolínea irlandesa mantiene otros nueve destinos, con Italia, entre ellos Roma, Pisa, Turín o Nápoles. También en movilidad, cada vez son más las críticas por el retraso del proyecto de la línea 3 del Metro de Sevilla, la última, la de la Asociación Sevilla Quiere Metro. Pues bien, hoy la Junta de Andalucía ha apuntado al estudio de alternativas de trazado a las inicialmente previstas en el tramo sur de esta línea para explicar la tardanza de este proyecto. Además, se ha subrayado que esto no supone dejar de lado el proyecto, sino que se busca contar con la opción más acertada para conseguir mejores garantías de financiación, mejores servicios al usuario y menor impacto ambiental. La Junta ha asegurado estar volcada en el tramo sur, al igual que con el tramo norte, que comenzó hace unos años, con la revisión del proyecto y ahora está en obras y con financiación garantizada, según ha afirmado el Ejecutivo autonómico. No obstante, ha sentenciado que entienden las reivindicaciones de colectivos como la Asociación Quiere Metro, pero que sus representantes saben que no han parado ni un segundo en avanzar por una red completa de Metro de Sevilla, una red que debería haber estado finalizada hace muchos años. Hoy se celebra el Día Mundial de la Disfagia con el objetivo de dar a conocer esta enfermedad que causa dificultad o imposibilidad para tragar alimentos sólidos y líquidos. Las causas que provocan esta patología pueden ser muy diversas. Entre ellas encontramos malos hábitos de alimentación y sedentarismo, el exceso de alcohol y tabaquismo, la radioterapia, diferentes tumores y condiciones neurológicas de múltiples tipos, como Parkinson y esclerosis múltiple, entre otros. Por este motivo es esencial seguir los consejos de los especialistas en cuanto a prevención. Desde el punto de vista digestivo está clarísimo que hay que evitar factores de riesgo y uno que está en la mano de los pacientes es el tabaco y el alcohol, indudablemente. Controlar la obesidad, comer con moderación, hacer dieta, ejercicio. Y después, una vez que aparece ya, lo que hay que hacer es intentar controlar la capacidad que tiene cada uno de deglutir. Porque es verdad que puede tener un problema serio a la hora de que, si no pasa al esófago, puede irse a vías respiratorias. Entonces, pueden tener problemas importantes estos pacientes. De ahí sí, la prevención sí sería más importante, quizás. Además, el número de personas que sufren disfagia se ha disparado desde la pandemia, ya que, según diferentes estudios, más del 50% de las personas que fueron ingresadas por COVID-19 la sufrieron. Era un síntoma muy frecuente que se daba sobre todo en pacientes graves. En pacientes que tenían una infección grave, que estaban en UCI y demás, uno de los síntomas más comunes fue la disfagia. Probablemente, ahí el COVID afectaba neurológicamente y encamaba al paciente, lo debilitaba mucho y afectaba también a la deglución, evidentemente. Ya no se suele ver ese síntoma porque, evidentemente, no hay ese tipo de infecciones así tan graves. Y tampoco vemos que haya dejado secuelas como tal, como si puede haber otras secuelas del COVID y demás. Fue un síntoma muy inicial, muy en el inicio, en pacientes realmente graves. Y, sobre todo, es importante tener en cuenta los síntomas asociados como la molestia o el dolor al comer, la sensación de que los alimentos no bajan hacia el esófago, voz ronca y acidez estomacal. En caso de sentir algunos de estos síntomas, sería recomendable acudir a su especialista. Si un mensaje nos cala durante la Navidad, ese es el de la solidaridad. Desde los servicios sociales de San Juan de Dios Sevilla continúan las ayudas y, más en estas fechas, entre sus programas, encontramos uno enfocado a la ayuda alimentaria y en seres que es considerada más que necesario. La obra social de San Juan de Dios Sevilla lleva más de siete años desarrollando el programa de garantía alimentaria en el que tratan de cubrir las necesidades básicas de familias que se encuentran en riesgo de exclusión social, con menores a su cargo, proporcionando los enseres y alimentos necesarios. Potitos, leche de fórmula, pañales, gel, toallitas, champú, gel, que son cosas muy básicas para todos los que tenemos niños y que, por desgracia, estas familias no tienen fácil acceso a ello y por el alto coste que tienen. Sin embargo, esta institución, sin ánimo de lucro, a través del área de solidaridad, lleva a cabo muchos otros proyectos solidarios orientados a mejorar la calidad de vida de las personas y colectivos en situación de vulnerabilidad social. Un programa de becas terapéuticas para niños a partir de los seis años que ya no pueden hacer frente a ese coste de forma privada. Tenemos un programa también de urgencia social que es un programa un poco más ad hoc porque es en función de la necesidad que tenga el usuario. Nuestro equipo de trabajadores sociales lo estudia y ya se encaja en un programa u otro. Y luego, por último, también tenemos el programa de atención a las personas mayores. Ahí, una vez más, el voluntariado vuelve a tomar un papel muy importante. En esta entidad son atendidas más de 27.000 personas en situación de pobreza. Alrededor de 300 personas refugiadas han sido también acogidas y cuentan con más de 247.000 ayudas sociales a través de sus programas. En sucesos esta tarde se ha conocido que la policía prevé poner a disposición judicial al detenido por el tiroteo en la barriada de Palmete mañana miércoles por la mañana. Según han informado fuentes del Servicio de Emergencia 112 de Andalucía y de la Policía Nacional, sobre las 10 y media de la noche del pasado sábado, una persona realizaba una llamada alertando de disparos en la zona. Este tiroteo mortal resultó con un fallecido y dos heridos graves. A pesar de que se ha declarado el secreto de sumario, este asunto ha pasado a manos del grupo de homicidios de la Policía Nacional de Sevilla, que se ha hecho cargo de la investigación. El pasado domingo se procedió a la detención de un varón que mañana será puesto a disposición judicial, aunque no se descartan más detenciones según fuentes policiales. Agentes de la Policía Nacional han detenido a 34 personas en Sevilla, Pamplona y Málaga, pertenecientes a grupos radicales violentos seguidores de los Asuna y el Sevilla Fútbol Club. A los detenidos se les acusa de delitos de desórdenes públicos y riña tumultuaria. Los hechos se produjeron en Pamplona el pasado día 23 de septiembre, día en el que los detenidos fueron participantes de una riña, horas antes del partido de fútbol entre ambos clubes. Esa mañana, sobre las 10, se produjo una reyerta entre los miembros de los grupos ultradeportivos, Sindar Gorri y Viris Norte, en la que se utilizaron objetos contundentes y mobiliarios de distinta naturaleza, lo que motivó la intervención de la Policía Nacional para neutralizar los incidentes provocados. La policía localizó dos artefactos explosivos en un vehículo que pertenecía a uno de los integrantes de los Viris Norte. La operación se ha saldado de momento con 34 detenidos, aunque la investigación se encuentra abierta y no se descartan más detenidos. Hoy ha sido presentado el OFF Sevilla 2023, la sexta edición del Festival Internacional de Creatividad, Diseño y Cultura Digital, que convertirá del 14 al 16 de diciembre a Sevilla en el punto de encuentro para mentes creativas y que llega con dos grandes novedades. El estreno de la nueva sede, el Monasterio de la Cartuja, que se suma a la Real Fábrica de Artillería como espacio de celebración del festival y la potenciación de sus actividades abiertas al público general y de carácter totalmente gratuito. La capital hispalense vuelve a acoger al encuentro referente del sur de Europa sobre creatividad, diseño y cultura digital que da la bienvenida a los artistas más inquietos y brillantes de la escena creativa internacional, creativos que con su ingenio empujan la tecnología hasta nuevos límites. Este espíritu, bajo el lema Hechos para la curiosidad, ha sido recogido en esta edición. Hay, yo creo que, dos novedades fundamentales. Una son los espacios donde se va a celebrar off y otra son que nos abrimos al público general. Vamos a tener una programación, intensificamos nuestra programación de entrada libre y gratuita para que también el mundo del diseño y la cultura digital llegue a otro tipo de curiosos, que son los que, bueno, la ciudadanía en general y también aquellos que nos van a visitar, que van a visitar la ciudad de Sevilla el fin de semana que viene. OFF Sevilla 2023 propone un recorrido especialmente ideado para explorar nuevos territorios en campos como nuevos medios, arte inmersivo o el 3D, a través de estimulantes charlas, encuentros, talleres, una exposición colectiva de una veintena de artistas de todo el mundo o performance de música electrónica con visuales en vivo. Nos dirigimos a un mundo digital plagado de descubrimientos. Un festival con la creatividad y la innovación como seña que en su sexta edición se abre a cualquier curioso que quiera acercarse a la Real Fábrica de Artillería. Una maravillosa oportunidad no solo para disfrutar de la experiencia OFF, sino también para conocer el nuevo Centro Magallanes de Industrias Culturales y Creativas, ubicado en esta joya del Patrimonio Industrial Nacional, una de las grandes novedades de esta edición. La actualidad deportiva pasa por ese encuentro en Lens del Sevilla. Nos amplía información Manolo Nieto. Buenas noches, Manolo. Se queda fuera de ella. Era su única esperanza ganar hoy en Francia y quedarse en la Europa League. Pero los dos tantos del conjunto francés le han impedido al cuadro de Diego Alonso conseguir un triunfo que era vital. Y eso que el partido ha sido bueno, el Sevilla ha tenido posesión, ha tenido incluso ocasiones pero la falta de gol vuelve a condenar al cuadro de Nervión. Ahora queda por ver qué es lo que va a pasar con Diego Alonso y si la entidad decide finalmente sustituir al técnico uruguayo. Muchísimas gracias, Manolo. Independientemente de lo que acaba de ocurrir, hay más cuestiones en la actualidad del Sevilla que pasan por el sorteo de Copa del Rey celebrado esta mañana. El conjunto de Nervión se enfrentará al Racing de Ferrol en los próximos dieciséis avos de final de la Copa del Rey. El equipo gallego es una de las revelaciones de segunda división y actualmente ocupa la sexta plaza. Los rojiblancos buscarán el pase a la siguiente fase de la competición en el estadio municipal Amalata el 7 de enero a las 4 de la tarde. Hay que recordar que estos dieciséis avos de final del torneo copero se disputarán a partido único al igual que en las dos anteriores contiendas. El Real Betis por su parte también conoce ya a su tercer rival de la Copa del Rey. El sorteo ha querido que los verdiblancos se enfrenten a un equipo de su misma categoría como el Alavés. Será el día de Reyes el 6 de enero a las 8 de la tarde tras eliminar al Hernán Cortés y al Villanobense ambos extremeños uno con una goleada de otros tiempos y otro sufriendo hasta el último minuto. Ahora le toca el equipo vitoriano. El encuentro en esta ocasión se disputará en Bendizorroza al haber salido la bolita del Alavés primero. Esta será la única eliminatoria entre dos equipos de la Liga EA Sport ya que el resto de rivales de la máxima categoría tendrán enfrentamientos con equipos que compiten desde la segunda Real Federación Española de Fútbol hasta la Liga Hypermotion. El cuadro verdiblanco ha celebrado esta mañana su tradicional jornada de convivencia entre todos los equipos de cantera empleados y primer plantel en la ciudad deportiva verdiblanca. Los pequeños han podido charlar un rato con sus ídolos del primer equipo donde les han podido pedir autógrafos y fotos. Ángel Aro protagonizó un pequeño discurso en este tradicional acto donde destacó el buen momento deportivo y social que vive el conjunto verdiblanco. Aro recordó los excelentes números en cuanto a socios abonados que tiene el club y la buena sintonía existente entre todos los departamentos de la entidad a día de hoy. Formar parte del Betis es un honor un privilegio pero también conlleva una responsabilidad la responsabilidad de hacer felices a miles de personas a miles de béticos. 2003 ha sido un año bueno en lo deportivo tenemos un equipo sólido que trabaja bien bien dirigido muy consolidado y que es el orgullo de todos los béticos bien clasificado también en todas las competiciones que está desarrollando y que por tercer año consecutivo estamos en Europa. Hasta aquí la actualidad deportiva damos paso ahora a la previsión meteorológica para mañana día 13 de diciembre en el que continúan los cielos nubosos. Cielos nubosos o cubiertos los de este próximo miércoles asociados a un frente que atravesará la provincia de noroeste a suroeste e irá acompañado de precipitaciones débiles. Por la mañana encontraremos nieblas matinales por la tarde tras el paso del frente esperamos en nuestra provincia cielos que quedarán poco nubosos. Las temperaturas irán en descenso generalizado las mínimas se alcanzarán al final del día 8 en Écija y Morón de la frontera los mercurios en cambio marcarán los 9 en Lebrija y la capital en cuanto a las máximas por lo general descenderán hasta los 17 en Écija y Morón y 18 será la temperatura que marcarán los termómetros en Sevilla y Lebrija vientos de componente oeste flojos a moderados. Este jueves 14 de diciembre el Cartuja Center acogerá el recién estrenado espectáculos de Aigno Arteta y María Terremoto que se unen en que suene la alegría a las dos artistas ofrecerán versiones inéditas que buscan el carácter festivo de muchas canciones y sobre todo de villancicos. Con imágenes del espectáculo les dejamos más información aquí mañana en PTV Noticias. Les dejamos ahora con una nueva entrega de Sentir Cofrade con Manu Lamprea. Gracias por acompañarnos. Pasen una buena noche. ¡Suscríbete al niño Jesús!